Música ¿Qué pasó broderes? Sean bienvenidos una vez más a Contra Corrientes Estamos en este sábado ya por acá compartiendo un buen rato de música como ustedes Como siempre, súper pero súper contentos broderes Bueno, ahora estamos en un nuevo formato, por fin, primera sesión del programa Que lo hacemos en un formato totalmente distinto Súper agradecido con Junior Music que nos permite estar por acá Haciendo una pequeña sesión con músicos nacionales Siempre vamos a estar tratando de hacer esto sábado a sábado para compartir con ustedes No solo la música que ya está grabada, no solo lo que ya conocen de bandas nacionales Si no, talento nuevo, música nueva, tomas de audio en directo de diferentes músicos Para que ustedes puedan apreciar, puedan ver lo que están haciendo los diferentes artistas nacionales Yo por acá tengo invitados súper pero súper bestiales Por el día de hoy tengo a Slater y a Angel, así es verdad Briggs Angel Corea Que nos van a interpretar un par de temas en acústico, temas originales y un par de coros Primero que nada Briggs, muchísimas gracias por estar por acá en esta primera edición del programa Que se hace de esta manera Muchas gracias Briggs por la invitación Verdaderamente es un honor, loco, hacer la sesión debut de este nuevo segmento, loco Y súper fiera que nos hayan invitado y como decís Poder primero compartir un poco de lo que hacemos con el público Fiera, súper alegre tenerlos por acá, el primer piloto como decís vos de este proyecto Que ahora va a ser de este formato, más o menos como una especie de revista Una especie de sesión acústica Y siempre pues tratando de invitar a talento nuevo como ustedes Que están comenzando en esta onda pero suenan muy pero muy bien Yo sé que tenés un par de temas originales que estás montando Con Angel también están haciendo cover ¿Cuánto ya llevan en este rato los dos tal vez? Ahí me pueden contar un poquito de eso Pues estoy trabajando varios temas propios, loco Nosotros somos parientes a como escuchaste el apellido Y a raíz de que él empezó a tocar guitarra Hace unos tres años aproximadamente Hemos estado así esporádicamente reuniéndonos para componer temas Para unir ideas Y ahí han ido naciendo cosas que no hemos producido Pero ahí están Y ahí han ido a tocar guitarra Me refiero a un picambas, en todos los filhos de flamma Dele explotar el informe, en las nubes de un día 10 11 13 15 20 15 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Hoy mi alma se elevó Llevándome hasta el sol Nada es más fiel que nuestra pasión Que brilla dentro de mi ser por ti Por ti Nada es más fiel que nuestra pasión Que llevaré por siempre Y es real Crear Por ti Crear No lo hagas No lo hagas He, 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 he